¿Tus años cuentan? ¿Qué tragos tomar para fiestas patrias? Siguiente tus años cuentan, el secreto de compartir audio Facebook, Twitter y mail link htps 2 puntos barra barra www.cooperativa.cl barra noticias barra entretención barra tendencias barra gastronomía barra tus guión anos guión cuentan guión que guión tragos guión tomar guión para guión fiestas guión patrias barra 2018 guión 0 9 guión 1 2 barra 2 3 0 9 4 6 punto html ceo piedreguin 10 se consiguiente tus años cuentan El secreto de, live 00,0000, 001, 56 en 27, Chromecast, Closed Captions, Compartir Audio, Settings, Fullscreen, Relacionados, Tus Años, Cuentan El secreto de, hablando de, es muy, Dr. Pichangas, Los mejores tenemos los chilenos, Una, Tus Años, Cuentan El día, Día Nacional del Vino, Que, Una Nueva Mañana ¿Cómo preparar? En Una Nueva Mañana disfrutamos, Dr. Pichangas, El boom de las, Dr. Pichangas Los secretos, Closed Este miércoles en Tus Años cuentan de cooperativa, Julio Virela recibió la visita de Cristian González, barman de Barbar Tolomé, que contó sobre qué tragos preparar para estas fiestas patrias y los distintos sabores para mezclar en el paladar